Pues bien, queridos amigos, nosotros sabemos cuáles son las prioridades y como sabemos cuáles son las prioridades, lo decimos y nos aplicaremos a llevarlas a buen puerto. Para este partido, objetivo y prioridad, crear empleo. Eso es importante siempre, pero eso hoy, en septiembre del año 2011, ya no es un tema simplemente importante que lo es. Hoy es una urgencia nacional y una cuestión de supervivencia. Eso es lo que significa hoy la creación de empleo. No podemos aceptar, ni podemos estar mucho tiempo, viviendo en un país donde casi 5 millones de españoles que quieren trabajar no puede. No podemos aceptar que más del 45% de los jóvenes españoles no encuentren trabajo en el albor de su vida laboral. Simplemente no lo podemos aceptar.